Buenas noches, estamos al 13 de septiembre de 2022, estamos de vuelta en Oshawa, después de más de un año de no estar en esta ciudad, estamos acá por motivos de trabajo y la temperatura está muy agradable, estamos a aproximadamente 23 grados centígrados y acá se puede ver la ciudad de Oshawa creo que va a haberlo mostrado en los videos anteriores, pero ya nadie se acuerda de esos videos pueden ver hacia atrás, lo que se tiene, los rascacielos, que no son muy altos acá porque es una ciudad pequeña y mostramos esta residencia de retiro mostramos este mural este mural que se ve bastante interesante, acá sobre una casa, casas, un edificio seguimos, vamos a buscar un autobús tenemos que esperar hasta el siguiente, a menos que se detenga ahí, y bueno, tenemos que parar acá esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!